para inversión y desarrollo es un gusto presentar el día de hoy el foro internacional reactivación económica y acceso al crédito ante la crisis mundial como ustedes saben la pandemia del coronavirus está afectando a guatemala y al mundo sin embargo es muy importante que contemplemos el tema económico el tema social la gobernabilidad por supuesto que estamos convencidos de que la vida y la salud la debemos preservar y que también se tiene que abrir la economía con protocolos de salud preventiva la inversión ahora durante la pandemia y después de la pandemia tiene que ser de dos vías tiene que ser desde el lado del gobierno y desde el lado del sector privado desde el punto de vista de las economías todas entran hoy día a tener una situación de inicio de procesos recesivos que no van a ser cortos que no se va a tratar de un mes dos meses si vamos a salir sino que al menos van a estar dando vuelta en todo este año 2020 y vamos a entender que nos colocó un desafío para el 2021 para ver cuánto podríamos recuperarnos y todo va a depender de cuánto todavía demore salir de donde estamos y